Radio Racing Show No es Tony Kroos, no es Sergio Busquets En la academia tenemos al chileno Salió de la U, jugó en el basén Hoy vino a Racing este crack, el chileno En la academia hay un 5 que juega de 10 Nunca para de correr, ni de meter Y siempre está él, donde sea que estés No es Drupi, no es Wally, es el Chelo El marca y juega bien el medio Es de él, el chileno, es el Chelo Es el Chelo En la academia hay un 5 que juega de 10 Nunca para de correr, ni de meter Ni de marcar, ni de jugar